Las lesiones del cartílago articular predisponen al desarrollo precoz de la artrosis. La ingeniería de tejidos puede ofrecer una alternativa moderna para el tratamiento de estas lesiones y de esta forma prevenir el desarrollo de la artrosis en pacientes jóvenes activos. Las lesiones del cartílago articular continúan siendo un reto para la medicina moderna, ya que en el adulto el cartílago tiene una escasa capacidad de reparación espontánea. Además, las lesiones cartilaginosas en las articulaciones son altamente incapacitantes y predisponen la aparición temprana de la artrosis. La ingeniería de tejidos es un campo multidisciplinario de investigación que combina los conocimientos de las ciencias de materiales con la biología celular y molecular y ofrece una alternativa para el tratamiento de las lesiones condrales y previene la aparición de la artrosis secundaria. Somos su clínica de dolor en Bogotá, Colombia, con lo último y más avanzado en biotecnología y nanotecnología. Contamos con múltiples opciones de tratamientos innovadores, científicos, que inducen la cicatrización, analgesia, control del dolor y la calidad del cartílago articular, produciendo una metaplasia de este cartílago pobre, transformándolo en un tejido articular que funciona, mejorando la función y previniendo o retrasando el reemplazo por una prótesis articular. A continuación, escuchará otro de los testimonios de nuestros pacientes recuperados sin cirugía. Muy buenos días, mi nombre es Rodrigo Tiana de Grat, vengo de la ciudad de Dicama, tengo 52 años, vine a esta clínica de artrosis porque me sentí muy mal de las articulaciones, ya para la clínica muy enfermo, no podía levantarme las rodillas, las piernas, los brazos y ahora, pasando un mes después, me siento muy bien, me siento ya arreglado y muy bien para poder ingresar nuevamente a trabajar. Entonces, les agradezco a ustedes y quiero que las personas que me escuchen hagan, vengan a hacer sus tratamientos, las personas de artrosis, de los huesos, porque les recomiendo una clínica muy buena. No espere más, vuelva a la normalidad sin dependencias a terceros y sin dolor articular. Consultenos ahora mismo en los teléfonos que aparecen en pantalla, estamos para ayudarle.